Cuatro Cuercos va a adquirir mucha importancia, como en los mejores tiempos cuando se construyeron las plantas petroquímicas. Cuatro Cuercos tuvo mucho auge por la industria petrolera y da la tristeza porque se abandonó. Entonces cuando nosotros llegamos al gobierno teníamos que optar, la política siempre es optar entre inconvenientes. ¿Qué hacemos? Política también es tiempo, manejo de los tiempos. Pues vamos primero a que ya no se siga cayendo la producción de petróleo, porque iba en picada. Si no hubiésemos intervenido, hoy estaríamos importando petróleo crudo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aquí encontramos 19, aquí empezamos a levantar, este es 21, este es 22. Esto es lo que llevamos enero-marzo del 23, promedio. Este es el 16 de marzo. Esto es lo que estimamos que vamos a tener en promedio en el 23. Entonces, ya no queremos más. A lo mejor nos vamos a llevar a esto. Con esto es suficiente para tener materia prima para la refinación. Entonces, lo primero era formar esto. Ya lo logramos. Porque esto significó invertir. No con deuda. Pemex no se ha endeudado. Sino con dinero del presupuesto público. Se ayudó a Pemex. Se les bajaron los impuestos a Pemex. Para que tuviese posibilidad de financiar los trabajos de exploración. Para tener reservas, porque no se hacía tampoco exploración. Y producir. Y ahora tenemos ya petróleo. Ya salimos de esa crisis. Y tenemos reservas como para que no nos falte el petróleo en 20, 30 años. Hacia adelante. Sin problemas. Lo segundo que logramos fue recuperar las refinerías para producir en México las gasolinas. Estabilizar la producción. Incrementar la capacidad de refinación. Pero la petroquímica. No. No. Esa es una asignatura pendiente. Son de las cosas que se tienen que seguir haciendo.